Música Queridos hermanos, hoy hablaremos un poco sobre el discernimiento de los espíritus. En la primera de Juan, capítulo 2, 22 al 28, dice ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es precisamente el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre, pero todo el que confiesa al Hijo posee también al Padre. En esta lectura San Juan nos llama al discernimiento de los espíritus y nos advierte sobre los peligros concretos que amenazan nuestra fe. El apóstol hace mención del anticristo. Muchas veces esta palabra se presta para especulaciones esotéricas o simplemente nos resulta extraña o desconocida. Sin embargo, la figura del anticristo o de los anticristos es un elemento importante en la Sagrada Escritura. En el Catecismo de la Iglesia Católica se habla de la peor impostura religiosa del anticristo. Esto significa que el hombre se coloca en el lugar de Dios y en cierto modo se adora a sí mismo. Para llegar a este punto debe haber antecedentes, a saber, los errores en la doctrina y en la praxis de la fe. En efecto, es la recta doctrina la que conduce a la recta práctica. Por tanto, si se modifica algo en la doctrina, las consecuencias serán devastadoras. Desde un inicio, San Juan quiso impedir el acceso de los errores en la fe, dándonos esta clara indicación. El anticristo es el mentiroso, el que niega que Jesús es el Cristo. Por ello hay que ofrecer resistencia al anticristo, bien sea que se presente como persona concreta en el ámbito público, o sea que se manifieste en un espíritu de mentira que opaca las verdades divinas. Los cristianos han de permanecer en lo que han oído desde el principio. El Espíritu Santo con su unción testifica en nuestro interior la verdad de la doctrina recta. Así permanecemos en el Padre y en el Hijo. Esto quiere decir que al permanecer en la auténtica doctrina de la iglesia, permanecemos también en Dios y no nos apartamos de Él. Esta doctrina es segura y no necesitamos que nadie nos transmita enseñanzas que nos lleven por otros caminos. Para empezar este año, San Juan nos da un sencillo y claro consejo para el discernimiento de los espíritus. Si lo aplicamos, nos mantenemos en la verdadera fe. Pero no nos olvidemos de rezar por aquellos que yerran en la fe, que están inseguros o se han dejado engañar. Dios te bendiga hoy. Dios te bendiga hoy.